Ah, los ojos. Los ojos son vistos como la ventana del alma. Sí, lo dije, vistos. Y su representación puede incluso definir tu estilo de dibujo. Son, junto a los labios, la parte del rostro que más define el carácter del mismo. Claro, sin olvidar las sombras. Y como he seguido en estos pequeños tutoriales, vamos a estudiar la estructura del ojo para dibujarla mejor. Y una que otra cosa. Para representar la estructura del ojo, recurriremos a nuestro fiel amigo, el círculo. Recuerden que la esfera es la base de toda figura tridimensional, y qué mejor que una esfera para representar el ojo. Cuando entendamos el ojo como una esfera, se nos facilitará el hecho de posicionar el ojo y las miradas de nuestros personajes. Y así se vería un ojo viendo de frente. Ahora veamos esta misma estructura desde distintos ángulos. Si buscan apoyo sobre estas estructuras, pueden descargarlo en la descripción de este video. No olviden suscribirse o apoyar el canal para seguir trayendo material para ustedes. Ahora bien, recuerden que sobre esta estructura se encuentra el hueso y la carne, y comúnmente lo vemos representado como los párpados. Bueno, sí, la carne sobre los ojos es el párpado superior y el párpado inferior, y podríamos relacionar las cejas con el borde del cráneo que encierra los ojos. Dependiendo de su estilo o de lo que quieran representar, siempre es bueno tomar en cuenta tanto el pliegue del párpado superior como el párpado inferior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!